Porque me siento mal, ¿estamos? Bueno, el médico tiene que saber de qué se trata. Cuando llega el paciente al consultorio, el médico de pronto se encuentra con todas esas dudas, quizás más dudas que la que tiene el paciente, ¿verdad? Entonces, es de ahí donde empiezan ustedes a trabajar sobre la problemática. Pero el médico, obviamente, cuando ve que eso lo excede, empieza a trabajar, que esa es la idea, a trabajar en equipo con el especialista. El médico clínico seguramente lo va a derivar al gastonterólogo, pero el gastonterólogo también va a trabajar en equipo, porque una vez que incluso esto se confirma, como vos bien decías cuando hablabas del caso de esta chica de la abogada, esto es un trabajo después multidisciplinario, no es cerrado nada más que en el médico. Acá tienen que trabajar psicólogos, terapistas ocupacionales. Hay una bisagra en la vida, como pasa en el paciente VIH, como pasa en el paciente diabético. Comienza una nueva etapa, es otro tipo de vida, donde obviamente las complicaciones van a surgir en la medida que uno no se controle. Pero hay un montón de elementos que están a la mano, que no es como hace 30 o 40 años atrás, que se pueden utilizar desde la determinación por ley y por ordenanza, de que se sepa cuáles son los alimentos que tienen gluten y cuáles no. Desde la legislación, tanto en la venta del alimento como en los restaurantes, como una escuela de gastronomía. Pedro, ¿vos sabés que hay una escuela de gastronomía sin gluten desde el año 2011, acá en Bernal? Mirá vos. ¿Acá? Vos que sos justamente un difusor de acá. Y yo tengo la suerte de conocer a esta persona y a través de este conocimiento saber de todo un trabajo que viene haciendo a través del diagnóstico en su hija. Mónica Cortiza se llama a esta persona. La escuela de gastronomía sin gluten tiene aproximadamente dos años, pero ella viene trabajando hace más de 20 años en esto. Que también la vamos a tener una nota para expresar. Ahora, ¿cómo nace todo esto? Fíjate, decía Gustavo Castagnola que él también, porque también es un paupérrimo luchador de todo esto, y de pronto en su negocio, que también es gastronómico, amén de la Casa de Arte, incorporó los alimentos para celíacos. Y bueno, es más, a través de él, muchos, de ahí llega mi conocimiento, ¿no? La parte de gastronómico, todos los gastronómicos, fue a visitar a cada uno, porque él es gastronómico, y bueno, se conocen entre todos. Y entonces, bueno, el tema de imponer, y bueno, y ahí nace como es la ordenanza que impone a los negocios tener, como es el cartelito afuera si está haciendo alimentos para celíacos. Y después la preparación de los cocineros. Ahora, muy bien, vos dijiste algo que es un trabajo multidisciplinario, donde participan distintos elementos o distintas ramas de la salud, ¿no? Desde los especialistas, la parte médica, y también la parte psicológica. En este encuentro que se hizo en Doña Rosa, me entero ahí también que el tema es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque la gente también conoce esta patología. Entonces, en los colegios... El trabajo hay que empezarlo desde ahí. Hay que empezar en los colegios. No tenemos preparados los docentes para hablar. Como tampoco los tenemos preparados, si ven en la educación sexual. O sea, te das cuenta como en salud tenemos muchas cosas todavía para hacer. Pero hay que empezar. Hay que empezar a moverse. Como así, hay equipos multidisciplinarios para trabajar en prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tendríamos que tener gente que... O sea, los mismos docentes. Eso no tenemos que trabajar nosotros de afuera solo. Nosotros... Y yo vuelvo a insistir y aprovecho, como siempre, a recordar la página y el lugar nuestro. Charlas comunitarias. Esto se puede... Se puede llevar más allá. Las charlas comunitarias no es nada más que para prevención de enfermedades de transmisión sexual. Podemos también abrir esto para prevención en celíacos, para prevención en diabéticos. ¿Para prevención de qué? No de la enfermedad. Porque eso ya se trae la predisposición desde el embrión para prevenir las complicaciones. Para tener... Para que, como yo hablaba con Mónica hasta hace poquito por teléfono, que no se te acabe el mundo con esa predisposición. Saber que hay elementos para que la vida siga y que sea otro tipo de vida. Vos sabés que, por ejemplo, los alimentos sin gluten, la harina de maíz, la mandioca, la harina de arroz, son mucho más sanos. O son tan sanos como el trigo, la avena, la ceba y el centeno. Y no por eso. Tienen que ser incluso más caros. Y no lo digo yo. Lo dice el doctor Cueto Arrúa también, que es un referente. O sea que tampoco hay que especular con esto. Ajá. Es saber que hay otro tipo de vida. Que la gente va... Que el que es celíaco, el que tiene esa predisposición, tiene la posibilidad de tener otro tipo de vida. Cierto. Porque inclusive hasta dulces hay. También. Hoy se avanzó demasiado. Salió una señora que estaba con un problema grave con su hija, donde se le determina que era celíaca. Adolescente la chica. Y bueno, y había un quiebre entre la relación madre-hija. Y estaba quebrada la señora. Hablaba, ¿no? En una situación bastante incómoda para ella misma. O sea, con una desesperación. Entonces, el trato de el colegio, la educación y darnos herramientas para enfrentar las distintas problemáticas que tenemos en la vida. O sea, y aquí parto del principio. Llegar a adolescentes. El adolescente ya viene con una problemática por su edad. Por adolecer. Por adolecer. Y como es este... Y a su vez se le agrega algo sin pleno conocimiento evidentemente que es abrumador. Entonces, ¿complica la cuestión a la familia? Sí. Pero a veces la cosa viene complicada desde antes. ¿Estamos? Porque no es que cuando se hace un clic cuando el chico entró en la edad de la adolescencia. Ecclix ya se venía forjando antes, ¿no? Entre esa relación padres e hijos. Por eso, en toda esa problemática que ya puede traer de la cuna, por lo menos, me puede decir, bueno, en una familia que está bien establecida, entre comillas, bien establecida, que no tiene grandes contratiempos, la experiencia que me contaba Mónica que seguramente la vamos a tener en la nota, es que ella se encontró con una vida completamente nueva. Se le acabó el mundo y en ese momento es donde la vida te enfrenta y te dice, bueno, acá tenemos dos opciones, o nos morimos con esto o hacemos otra cosa. Y ella, cuando no tenía a la mano ningún tipo de alimentación, cuando no sabía justamente qué, porque todo lo que había en ese momento era con gluten, dijo, no, yo voy a empezar, es más, ella me comentaba, no quiero adelantar la nota, pero vendió la empresa que tenía, empezó con todo el apoyo de la familia a hacer algo nuevo desde la hija para toda una sociedad de celíacos. Esto es lo que a mí me interesa que le quede al que está del otro lado y que se encuentre con una novedad en la familia con una celiaquía. Porque el que tiene una persona celíaca en la familia puede ser que tenga otra, un nieto, un hijo y tiene que estar preparado para eso, no estar obviamente pendiente, pero sí estar preparado para descubrirlo, diagnosticarlo y después poder prevenir las complicaciones. Y hay gente que ya se anticipó en esto y que nos está marcando un camino y que nos está diciendo que se puede vivir con esto. Yo me enfrenté a esto en un momento donde la vida me podría me mostró otra cara donde me podría ver tranquilamente deprimido y no hacer absolutamente nada. Entonces, si bien está la experiencia de los referentes, de los médicos, de los especialistas, para mí es mucho más productiva en esto y siempre es así. lo que vivió el paciente, lo que vive el familiar del paciente y la experiencia en este caso puntualmente de Mónica que nos da una visión de esperanza de decir, bueno, esto se puede. Ella hace desde, mirá, y yo los proviso son riquísimos, desde pizza, alfajores, es posible, es otro tipo de dieta completamente diferente sin gluten. y es riquísima. Y encima es escuela y es de acá, de Bernal, de Quilmes, para el resto del país. Para el resto del país. y 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 el resto del país.